hola amigas bienvenidas a su canal en este vídeo tutorial vamos a trabajar esta parte de aquí para utilizarla en los chalequitos en los suéteres yo le voy a poner porta ojales para tener un nombre que ponerle nosotros podemos usar nuestra prenda así con nuestros botoncitos y cuando queramos utilizar esta la podemos fijar aquí si colocamos otro botón aquí lo dejamos fijo acá la misma forma acá para tener los dos porta ojales aquí colocados en este vídeo tutorial lo vamos a aprender a hacer con una hilaza un poquito más gruesa para que puedan apreciar bien las puntadas de lo que vamos a hacer en mi canal pueden encontrar este chalequito para recién nacido yo lo hice exactamente igual así como tejí este tejí este otro pero lo hice con el gancho del número 3 este es dos y medio y este es tres está igual con las 51 cadenas por si ustedes quieren hacerlo más grande hasta tres y medio pueden utilizar esto es para más de un año aquí tengo colocado mis botones lo vamos a colocar a la distancia que nosotros queramos como les digo esto por si no lo quieren traer abotonado lo colocan de esta manera y el otro el otro porta ojales lo ponemos de este lado ahí lo podemos traer listo ahora vamos a aprender a hacerlo para este que claro como les digo lo vamos a hacer con la lanita más gruesa y con el ganchito del número 3 este yo lo tejí con dos y medio y lo que vamos a hacer es un número de cadenas la prenda que ustedes quieran cerrar aunque esté muy cerradita entonces ponen sus botones a una distancia más o menos acá porque el ojal va a estar en la punta bien entonces vamos a comenzar y si les interesa los chalequitos lo pueden buscar en mi canal entonces vamos a empezar aquí tengo mi gancho del número 3 y una hilaza un poquito más gruesa que nos va a servir para que nuestro ojal se vea mucho mejor en el tutorial lo voy a tejer tal y cual yo voy a tejerlo para esta chambrita o chalequito porque si le ponen mangas pues ya es una chambrita bien vamos a comenzar haciendo un nudo aquí en nuestra hilaza voy a buscar un separador y regreso bien vamos a comenzar con 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 estas cadenitas son las que yo tejí para hacer este tejí 8 cadenitas aquí en el espacio hueco aquí está entonces para que no nos perdamos y para ustedes es un poquito difícil lo pueden hacer o no yo voy a poner un separador en este caso tengo este aretito y lo voy a poner aquí para marcar bien un separador un hilito cualquier cosa le sirve ahora vamos a tejer la medida que nos haga falta según el botón yo usé 2 3 4 5 6 7 y 8 para continuar como vamos a saber vamos a colocar aquí así y vamos a meter el botoncito aquí este le queda grande si ven todavía van los puntos bajos dentro de él y pues le queda grande pero lo estamos haciendo para que se vea mejor entonces vamos a empezar a tejer donde tengo el marcador mi primer punto bajo ahí es la cadenita número 8 ahí entró y pongo el punto bajo me quedó mi ojal con mis 8 cadenas tengo un punto bajo 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora voy a tejer ahora voy a tejer otra vez las 8 cadenas para hacer la otra orejita 1 2 3 4 5 6 7 y 8 voy a ir de este lado ahí tengo mi hilito que me marca y ahí aquí voy a entrar que es la primer cadenita que hice y me voy a deslizar voy a utilizar este hilito para irlo pisando y aquí tengo mi ojal lo mismo que lo tengo de este lado ahora voy a ir tejiendo 8 puntos bajos aquí me deslice vamos a comenzar aquí que es donde vamos a cerrar la vuelta un punto bajo 2 puntos bajos 3 nos vamos a ir así hasta llegar al final que son 8 bien ya tejí mis 8 puntos bajos quité mi separador sitio para que no me estorbe y ahora vamos a tejer aquí dentro tenemos 8 cadenitas vamos a tejer 10 puntos bajos 1 2 4 5 7 8 9 9 y 10 bien así nos quedó este ojalito y ahora vamos a continuar con los 8 puntos bajos otra vez aquí vamos a entrar a este primero 1 1 2 así hasta tejer todos estos bien terminados ya los 8 puntos arriba 8 puntos bajos otra vez vamos a tejer 10 aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 y nos deslizamos aquí que es donde comenzamos y hemos terminado nuestro ojalito así es como nos quedó vamos a cortar nuestro hilito y a esconderlo el otro de aquí si vieron yo ya lo estuve pisando ya solamente me quedó aquí una hebrita este lo vamos a cortar y lo vamos a pasar para atrás con cuidadito aquí en la orilla para que no se vaya a ver y lo vamos a esconder acá en medio acá en estos que se ven aquí y listo quedó precioso nuestro porta ojales lo pueden hacer de lana de hilo de lo material que ustedes necesiten para incluso decorar cualquier prenda una capita se puede decorar de hombro a hombro si ustedes quieren ponerle incluso en un cuello un cuello cerrado pone un botón y otro botón y luce precioso en cualquier lado para las prendas de bebé muy bonitas yo voy a tejer la otra la que voy a hacer para este con el ganchito que tejí la prenda fue el número 3 dije dos y medio con el 3 yo hice este ojalito con hilo cristal este es hilo del cisne lo hice con dos y medio también es importante ver en el botón que tan grosso está para que no se safe por si les llega a quedar ancho aquí atrás solo le dan un pellizquito con su aguja para que cierre tantito que el ojal una puntada bien espero que les haya gustado este lindo detalle que lo practiquen y nos vemos en la próxima amiga no se les olvide suscribirse a mi canal yo les voy a dejar la imagen de cómo quedó está con sus dos orejitas muchas gracias por estar en el tutorial hasta pronto